Estos son los rostros de los supuestos responsables de haberles quitado la vida a policías entre 2016 y 2018. Este día la institución policial los dio a conocer, requieren difundirlos, dijeron, para dar con su paradero y ponerlos ante los tribunales. Faltar o relocacionar el daño a un policía, para nosotros como institución es una cuestión grave, por lo que implica también tener una respuesta inmediata y tienen que estar en un penal de máxima seguridad, me refiero al penal de Zacatecoluca. Obviamente implica un proceso, pero ese proceso es expedito, es rápido, para que estas personas puedan estar ahí porque es donde tienen deuda con la justicia. Son 34 rostros los que la policía ubica en esta presentación, 5 de ellos ya están detenidos. Y nos quedan pendientes 29, 29 que a través de los medios de comunicación se hace extensiva esta campaña, y reiterar obviamente que también la policía también tiene sus propias formas internas para poder difundir esta información, me refiero también a algunas plataformas institucionales que están dispuestas a difundir esta información, para que a nivel nacional todos los ciudadanos tengan conocimiento de estas personas y nos puedan dar información y obviamente ubicarlos. Desde la creación de la corporación policial hace 26 años, 329 policías han sido asesinados, y en datos de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018, la cifra es de 21 policías muertos de forma violenta. Para Tele2, Linda Rivera.